¡Qué rico! ¡Solo mi! ¡Oye! Ya toca trabajo Bueno muchachos, no me invitaron O nunca entendí como era O era ingreso libre Pero bueno, para la próxima será muchachos Y si me nominan a algo estaría muy divertido Así que nada, para la próxima Pero estuvo muy bueno, así sí lo vi Bueno muchachos, la otra temporada sale Este domingo muchachos, es domingo así que estén atentos Y nada, disfruten la entrevista De Tu Quieres Yo Mira, secreto gente Esta es la de Tu Quieres Yo Pues yo iba a comprar un saquito para estrenarlo En los Lumina Awards Pero no me invitaron, gente Mano, todo está planchadito